Este es el viejo ventilador de techo de mi dormitorio, y este es uno nuevo moderno. Quédate y te mostraré cómo reemplazar un ventilador de techo por una lámpara moderna. Primero, antes de hacer cualquier trabajo eléctrico, ve al panel eléctrico y apaga el disyuntor. Asegúrate de que no haya electricidad presionando el interruptor de luz varias veces. Luego, generalmente hay dos tornillos sosteniendo la tapa del ventilador. Usa un destornillador Philips corto y quítalos. Dejaré los links en la descripción del tipo de destornillador que usé. Entonces, toma el montaje del ventilador y sácalo de la ranura. Mientras lo sostienes con una mano, usa la otra mano para remover los conectores resorte. Tal vez sea más fácil conseguir a alguien que te ayude si no puedes hacerlo solo. Una vez removidos los tres conectores, el montaje quedará liberado. Si estás instalando otro ventilador de techo, quizás puedas usar el soporte existente en el nuevo. En mi caso, instalaré otro candelabro Sputnik, por lo que tendré que quitarlo removiendo estos dos tornillos de arriba. Luego, desempaqueté la nueva lámpara, el candelabro Sputnik de Light Society y coloqué todo en la mesa. Entonces, tomé la extensión más pequeña que vino con la lámpara. Pasé los cables a través de ella y la conecté a la lámpara. Después, pasé el cable por la parte que se une al techo y removí el soporte del montaje. Luego, conecté el soporte del montaje al techo con dos largos tornillos. También uní el cable a tierra con este tornillo verde al soporte. Después, mira el largo de cable que usarás y corta el resto. Asegúrate de pelar los cables apropiadamente antes de instalar la lámpara. Entonces, conecta los cables con los conectores resorte, negro con negro, blanco con blanco y verde con tierra. Luego, instalé los dos tornillos que conectan la lámpara con el soporte del montaje. Y finalmente, coloqué los 18 postes de luz. No estoy muy seguro de por qué necesitamos tantas luces en esta lámpara, pero esto es lo que eligió mi esposa. Así es como se terminó viendo. Gracias por mirar y no olvides suscribirte.